Siga aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que de parra se van Te cambio siendo mejor que ella Tu mujer es un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go, tú te disto Ahora, lo oscuro y sin dici Mulo olvidando la pena de piel Ahora, hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere, eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora, lo oscuro y sin dici Mulo olvidando la pena de piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere, eres otro que se jode también You're listening to KWPL Coming at you with a bad voice Bro, in the house on this beautiful sunny day Yeah, check it out Tonight No darkness tonight Let your love light shine bright Listen to my heart Lay your body next to mine Let me fill your soul Let me fill your soul With all my dreams Say hello, DJ Say hello, DJ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a jugar mi partida, quiero ganar el día al sur Seré el dueño de tu vida, sin la regla del amor Apostaré lo que pidas, al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor, y al tres pongo mi vida ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesas que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesas, sé que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Porque hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Sigue con él por el tiempo que ya tiene Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él no tiene Baby, ojalá te cumpla el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Porque si de tu parte tú quisieras Como comida caliente te comieras Baby, porque tú sí, yo me he herido del party Te siento cómoda como la Torre y Belen Party Queriendo verte, yo no te veo Tanto bien, pero él no te hace venir Soy DJ Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Porque yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni si he encandado Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!